Buenas a todos, bienvenidos al Imperio Esclavista de los Enanos Cachondos del Caos Menuda cosa que tenemos aquí, y es que ya tenemos casi controlado todo el este Ya es prácticamente nuestro, tenemos que acabar con todas las arcas negras Druchi que quedan por la zona Ahora ya, gracias a que hemos tomado el último reducto, vamos a ir juntando todos los ejércitos Para dar un golpe mortal a cada una de ellas y eliminarlos rápidamente Mientras tenemos que perseguir aquí al último superviviente que aún puede colonizar algo Y lo que pasa es que me va a corretear, vamos a ver si lo podemos pillar Y nos quitaremos ese problema, si no va a estar latente ahí Ya veremos después que hacer, si avanzar hacia acá, que realmente esto está controlado Porque estos señores y estos son aliados nuestros, nos controlan la zona Y bien podríamos avanzar hacia acá O bien podríamos coger el corredor este Uno de ellos, a ver, este a donde me lleva exactamente Este me lleva a la zona sur Y este, ah, este me llevará a la zona, o sea, este me llevará a la sur Es que no sé si llevarlo ejército después por ahí a pegar palos, a ver Ya depende Y este me va a llegar a... Ah, vale, a la zona sur Perfecto Venga, vamos a ver Habíamos dejado a Astragoth La habíamos dejado aquí preparado para asaltar Sagrat Y ya ir a por la espada que está aquí Y además está super debilitado gracias al caos, me imagino Se puede morir de frío Ah, es por el frío Infectado por las fuerzas del caos Ahí está Esto está de caos a tope Bueno Pues vamos a ver si podemos pillarlo No tenemos hasta el siguiente movimiento O si podemos Oye, podemos asaltarlo Vale, vamos a hacerlo ahora Pero antes tenemos aquí pendiente Un asuntillo Que es aquí En esta zona Venga, vamos a eliminar a este muerto Con este de aquí Mira, un castellano Vamos a darle Y así le damos de camino A ver Siempre preparado Mira, vamos a darle moral Que está la cosa un poco Ah, no, no Núcleo fundido Ahí está Vale Venga, vamos a eliminar a este Se me escapará Hacia donde Venga Eliminado Venga, victoria decisiva Ahora vamos a hacer la manual con Astragoth Reabastecer Esclavillo Y ahora un esclavillo Vale Este Se va a venir A conquistar Esta zona de aquí 20 Venga Podemos avanzar más Y ahora este Se va a venir A reforzar Barabar Que le han metido Ante un palo Esta gente de aquí Venga, vamos a arreglarla Ahí está Colina de Barenca ¿Dónde está la colina de Barenca? Aquí Vale Quizás sea próximo objetivo Y mira Tiene pieles Y este Vamos a hacerle Su minilla buena Y eso Aceptar ahí Esclavo Vale Este se puede volver Mientras A Kendor Y así tenemos Esta zona Bastante controlada Vale Por la parte del este A ver Había que hacer Alguna producción Por aquí Mira Tenemos aquí Unos cuernos buenos Y Mira Vamos a A darle un subidón De De orden público Y aquí Hostia El diamante Me hace falta Uno para subir Mataremos 90 esclavos Y los subiríamos Lo que pasa Que después No voy a tener dinero 1400 Si, si tengo Venga Pues vamos a subirlo Venga Ejecutamos a esos 90 esclavos Y ahora Hostia Ahora Ah Hostia Que no es dinero Es materia prima No tengo Vale Bueno Desperdiciado eso Mientras hago esto Que si tengo Y lo otro Sería los diamantes Bueno Venga Vámonos ya A la batalla Con astragot A ver si Podemos pillar La espada Venga Tenemos que quitarnos A este Tomaríamos esta base Para poder Reorganizarnos De nuevo Y seguir avanzando Venga Vamos con el hula hula Declaramos la guerra De esta gente Llamamos a todos A ver Quien se une Y quien no Todo dios Wow Acabamos de declarar La guerra A la taslin A la seralda Dariel A exiliados Nequet A todo Bueno A todo el bien unido Ya era hora De que Presentásemos La cara Contra el mal O sea Contra el bien El mal somos nosotros No lleva ahí Hay que asaltar esto Venga Vamos Hostia Victoria decisiva ¿Dónde es el mapa? Hostia Hay mucha caballería Ahí Venga Vamos a echarla Tienen una guillilla Por ahí Venga Nuestro centavro Con el gran Currupipi Vamos a ir Uno Venga Centavro Vamos a ponerlo El currupipi Aquí con su centavro Vale Este lo vamos a poner Aquí con sus Harchas Mira Este lo vamos a poner Aquí Vamos a intercalarlo Un poco Aquí Este ahí Vale Venga Vamos a hacer Este grupo De disparo Vamos a hacer Aquí Hostia Tenemos aquí Lo inmortal Esto Muy bueno Venga La defensa Tenemos aquí Ahora A este Al calai Y a nuestra Artillería Dispuesta a Darlo todo Ahí está Bueno 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 Esta artillería Se puede quedar Así Aquí A ver A ver Este Vale A ver A ver si nos podemos apuntalar Y esta gente Mira Podríamos dejarlo así En plan defensivo En plan defensivo A ver Este no me gusta Este Lo voy a dejar aquí Ya no puedo Vale El kadai Lo dejo también En esta zona Para que se venga En este flanco Los centauros Vamos a ponerlos Por aquí Aunque podríamos ponerlo Más acá Bueno Si Quédate ahí Y venga Hasta el gol Vamos a dejarlo aquí Que se coma el marrón Y que a su vez Lance todo lo que pueda Venga Vamos a ver Tenemos esto Tenemos esto Perfecto Hostia Lo malo que esta gente Se suele quitar La artillería ya está cayendo Bueno Vamos a esperar Guau Guau La ha destrozado De un solo golpe Chaval Venga A ver si Tengo la suerte Ah Que majones Se paran Joder Artillería Artillería Concentraos en esto Vale Vale Vamos a tirar Vamos a tirar otra mierdecilla Por aquí Ahí Venga bien Bien Venga 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 Nos vamos a poner esto Ahí está Bombardeo Bombardeo por magia Venga Venga Vamos a por ello Vamos a dar Vamos a dar aquí mierdecilla A esta gente Que es lo que quieren Ahí Hostia que me acaban de tirar algo Tío Que ha sido Vamonazo Hostia Hostia Dios Me han dado ahí Alguna jarcha O algo Venga Esta gente Dándolo todo Venga Vamos A ver este Ahí está Venga Astragón Y se entera Tío Convoca una Unidad de cada Ahí Hostia La artillería La artillería Es verdad Vamos a disparar A esto Que seguro Me ha estado pegando Esto Zamburbiazo No me ha dado ni cuenta Tío Venga Esto Hemos ganado ahí Vamos Ahí está Venga Fuera Astragón Venga 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 Vamos a darle armadura A este Venga Venga Sin problema Vamos Ahí está Victoria Hostia He sufrido daño ahí Con ese Que no sé Ni como ha sido Cuando lo vea Si lo veo posterior O alguien lo ve Me lo va a decir Porque no lo he visto Ni como ha sido Venga 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 Tú por este Joder Tío ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién me ha dado? Yo creo que ha sido O han sido los árboles Estos pegándose aquí En los árboles Tío A ver Vamos quietos Venga Vamos a finalizar No me fío Mierda tío Habré perdido la unidad esa Es esta ¿no? Hombre No Menos mal Se ha retirado antes No sé Que le ha caído ahí Ya pero No se entera Astragoth No se entera Imagínate Cuando tengamos La espada Y tengamos Encima la armadura buena Vamos Eso ya va a ser Va a ser la hostia Vale Bien Lo importante Es que no muera tío No sé Que le ha pasado eso Venga Lo tomamos Vamos a ocuparlo Porque necesitamos Reforzarnos ahí Antes de seguir Venga Hula Hul Venga Que a este además Te vamos a dar ahí Cosa buena A ver Escudo Hostia Este es verdad No tiene espejo Escudo espejo Talimat de salvación especial Nuestro currupibi Tiene salvación especial Si Pues A nuestro Este cachondo Cote maligno Si Le voy a dar salvación especial Mejor Buah Que mierda Armadura salió Auxiliar A ver No puedo darle nada Habilidad Pues está claro Que hay que darle Tenemos todo esto Vamos a dar un poco de potencia Vale Venga Aquí ahora vamos a por esto Y cada vez está peor Tío Es que Si no Lo malo es que venga otro Y se lo cargue Vamos a ver si lo podemos pillar Sea como sea Esto hay que abandonarlo Esto es simplemente Para yo reponerme Si es que no me atacan Vale Este Ya está Cae más fuerte Estamos en guerra Con Inric Así que hay que ir a Por él A ver Esto me imagino Que será de esta gente Hemos hecho un pacto Una agresión A ver este Alinman El totem No la vas a dar Vale Sangría Y todo lo que ha hecho Onda Ahí está Hostia Espérate Antes de eso Vamos a dar instrucción Podemos dos de estos Vamos a darle Uno solo Vale Un centauro Y una caballería Venga Fortaleza de Borag Venga Que vamos a por esto Por la roca pelada Estos ya están en la mierda Venga Vamos a A ver No puedo Tengo que esperar Héroes se ha movido Al castelat este A ver Este ya tiene otro Bueno Bueno No sé realmente En donde darle Venga A ver Mejor de construcción Venga Esto Mira Edificio Edificio Dañado Ah Hostia Venga Vamos Venga Que a ver Si no se me va Ese Y puedo coger La espada De game Germán Germán Te voy a palmar Pero que lo sepas Que voy a por ti Voy a por ti Y vamos a eliminarte Ya Vamos a esclavizar A todo el mundo De bien Me he encontrado Vale De todo Vamos a ver Vamos a echar un vistazo Si se me ha escapado o no La espada No la veo Tío Que han hecho A ver Está allá arriba Joder Wow Rodeado de ejército Uff Vamos a tener que luchar Con toda esta gente A ver Atención Que llego Casi allí Joder Esto es que no se Si van a venir A por mi Mio no Me voy a venir Aquí Esto es mio Ah si Como me vengo ahí Me quedo de todas maneras Ahí Recuperándome Venga Vámonos aquí Al sur Venga Esto necesitamos Eliminarlo ya Este Lo va a eliminar Ya de ya Este automático Para no perder el tiempo Aquí Esto está más que sobrado Perfecto Como fábrica Skandolfring Bien De engaño Bien Vale Control Todas las provincias Si Vamos a darle ahí Venga Venga Solo nos falta ese Tío A ver Por esto Venga Fuera La cagastu Ha dicho A ver Vamos a darle Esto Hostia Este No tiene que tener Este estandarte Maldición aérea Esto cualquiera de ellos Esclavo Hostia Y un salvación especial Chaval A ver Vale Lo que no tiene que tener Es este Estandarte Eso por descontado Mira Este se puede venir Rápidamente aquí Y ahora Este Tiene que avanzar Todo lo que pueda A ver Que nos vamos Hacia este lado O este Me da igual Y ya quedaría Eliminado Y conseguiríamos El El super medallón Pegamos Con este Punto ahora A ver Se nos escapará Este ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? El problema Es que no sé ¿Dónde se ha ido? No sé ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Está ahí Hostia Se está muriendo Minga Tío Hay que ir a por ella Podríamos intentar Luchar contra esta Yo creo que le podremos Verar perfectamente Mucha arpía Hay ahí ¿No? ¿Y qué tenemos? Bueno, sí Tenemos ahí Oye Oye Voy a luchar Esa Venga Vamos a ver Vamos a intentar Este también Hay que intentar ir allí Y todo esto Para arriba Venga Bueno, este lo dejamos ahí Vamos a llevar a esto Bueno, esto en realidad No sé No tiene tampoco más misterio Hierba medicinales Reemplace Baja Uno toda la facción Hostia Qué bueno, tío Esto ¿Dónde es? Pueblo del hombre es tigre Quitado He quitado Vamos a hacer ahí Industria de la buena Y esto Reingresos Hostia Venga Vamos a ver Vamos a empezar Esto deberíamos de poder ganarlo, tío Victoria excesiva Sí, venga Fuera Mejor Venga Vamos a ver Yo lo que quiero es quitarme esto de en medio Ya 292 clavos La misma medicina A ver ¿Dónde hay más? Vale Ese está hecho Venga Voy ahora con este A ver cómo sale Victoria ajustada Bueno Pues también me lo cepillo Venga Esclavo Guau Capacidad de movimiento En campaña Más 10 Vale Vale Piedra de amanecer Yelmo Del engaño Vamos a ponerle este Yelmo Lazo de guerrero Auxiliar de saber Aquí sí tengo esto Vamos a poner este estandarte Y este estandarte también Habilidad A ver Tenemos guerreros Ejercicio de tiro Pero sí Hay que darle a toda esta gente Hostia La maldición de Hasud Ay Las llamas Hostia Hay que venir a por esto Hay que venir a por esto Hay que venir a por eso Vale Venga Sigamos Ya queda un poco Y ya nos vamos a ir Todo el mundo Venga Tenemos otra vez Aquí Hostia Mira quién viene por ahí Nivel 50 Podríamos hacerle una emboscada Por ahí Lo que pasa a esta gente Sí Son mierdecillas A ver Me llevo ahí Aquí Nos quedamos A 55 A 80 A ver A ver Si Lo podemos Pillar Hostia Estos se están Haciendo ahí Fuertecillos Pero Esto ya Lo que me hace Falta es Control Hostia Cuánto rebelde Ahí hay Suelto Vale Este 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 se tiene que venir Hacia esta zona A ver Si me vengo así Uff Hostia Está Helmand Aquí Esto Cachondo Esto todavía No se ha acabado Vale Y este Haciéndose Señor guarnicionado Aquí Vale Este Vale Esto está Claro Bueno Vamos a ver Si viésemos Hostia Mejor de construcción A ver No Eso no Hostia Este Este Vamos a acabar Con Matorca Venga Nos lo quedamos Como Fabrica A ver Que hay ahí Vale María Falta ahora Un puesto Avanzado Habilidad A ver Mordisco Acero Ah Hostia Le voy a dar Otra mejor Esta Joder Vaya mierda De arma Escudo Encantado Nada Habilidad Ingeniero Infernal Eso es Tenemos que Arreglar Vale Vale Este Podría Venir Hasta Aquí Casi ¿Vale? No está Suficientemente Fuerte Oh Hasta aquí Llego Vale Me traigo Este Aquí Vale Arreglamos Esto Esto ¿Cuál Es? Vale Ya Si Vámonos Con Astragot Joder No está Tío Es que Me van A rodear Aquí Mierda Se ha ido Mira Se ha ido Con toda Esta Peña Podríamos Ir Acabando Con Todo Con Cada Uno De Yo Le voy A Atacar En El Siguiente Si Me Dejan Venga Excavación De Túneles Bien Hostia Hostia Lo que viene Por ahí ¿Dónde Se ha ido? ¿Dónde Se ha ido? Victoria Ajustada En Ah Vale Venga Me la compro Me la compro Bien Venga Nos recomponemos Por si tenemos Que contraatacar No Ahora mismo No me conviene Eso Venga Usted Como está Estrago Está Rodeado De gente Lo que pasa Está hecho polvo Algunos Pero otros Si es tan fuerte Venga Si le pudiese Dar ya La armadura Excavación De túneles Posibilidad Interceptar Ejército Usando Un 10% Y liderazgo 5 Interceptación Ah Joder Hostia Este no De asío Me la han herido Me la han herido Me la han herido Tío Pues vente aquí Tecnología Tecnología investigada Bien Lo saber Lo saber del fuego Lo saber del fuego Un menos 10 De tiempo de espera Y un coste de magia Menos 10 Para todo el hechizo Del saber del fuego Pasada auténtica Y ya nos vamos a Esto Otorgado La torre de zar Y la recompensa De distrito Bien Venga Ya con eso Tendríamos Todo Investigado De la magia Vale Nos han dado Cosa Equipamiento Obtenido La espada Ogra El ingeniero Venga Esto necesito Ya Acabar con El No se como A ver Mejor con Este O con Este Si le doy Así Llegaremos Vamos hasta aquí Y con este Con este Sin duda Venga Venga Nos presentamos Ahí Este Venga yo allí Podríamos ir Viniendo Hacia acá Y este Que se vaya Ahí Venga Por si Tenemos que hacer Una ofensiva Contra esta gente Vale Vale Nos posicionamos Aquí A ver Este Que asco Negro A ver Que me sitúe Estoy muy lejos De aquí Vale No Entonces este Tiene que venir Hacia el lado De Inric Vamos a Por él ¿Qué Que habrá aquí Cinco Es poco Si me vengo Aquí Me puedo Hostia Que está Inric Ahí Mucho Cuidadito Con Inric A ver Aquí Vale Llego 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 Me voy a quedar Con esto Hostia No llego ahí Llego ahí Tampoco No Pues me vengo Hacia allá Uff Vamos a ver Este almirante A ver Como lo cazamos Mira Mira Ahí está La tía A ver La pillo Dime que la pillo Y ya la elimino Bien Ya se me va a escapar Joder Bien Venga Fuera Tío Por fin Ya Si que Es verdad Que ya No pueden Rehacerse Bien A ver Necesito ¿Qué haré? ¿Qué hacer con este Tío? ¿Me lo llevo? Me voy a quedar aquí Y yo creo que me lo voy a llevar A algún sitio de esto Y con este también Porque ya ¿Quién queda? A ver Queda este Dos por ahí arriba Sí Yo creo que me voy a venir Con este Y los dos Nos vamos a ir Por ahí De excursión Son además Los más cañeros Venga El Lizu Venga La cerámica Cachonda Esto Que haya ahí Buen control Esto ya Quitado No Ahí no En realidad Y esto Toda la provincia Bueno Tampoco No voy a construir Ahí nada Venga Vamos a eliminar A esto A ver Hombre Esto está mejor A ver Venga Vamos a ponernos Todos ahí Y vamos Todos juntos Ahí Para que no se me escape Y este Se puede ir yendo Hacia este lado Y el Fumun Este Ahí Venga Un 2% Toda la facción Hostia Esto Me conviene Muy No tengo mal De esto Vale Vale Venga Ya Nos vamos A ir A donde nos Interesa Este Tenía Movimiento Por aquí Claro Que tiene Venga Conquistamos Esto Nos lo quedamos Como Hostia Mierda No me he fijado Tengo que fijarme Antes A ver Ya tengo Todo fabricado Mierda Bueno No No hay Esto Quitado Esto Entonces Fabrica Vale Este Podríamos Venir A por este Con Tío Con este Si Hay que llegar Por ahí Me pillará A ver A ver A ver Si lo puedo Cazar Aquí Hostia Si ataco Este No tiene No tiene Movimiento Para ayudarme O si tiene Ah si tiene A ver Si si tiene A ver Pues voy a poner Voy a poner Pasa que se va Y ahora si que no voy a tener Venga Me quedo ahí Venga Vámonos Ya A esto A ver Ah Espérate El muerto Este De aquí A poner Venga Fuera No Nos recuperamos Un poquito Gran Tauron Bien Venga Vamos a meternos En la ciudad Nos recuperamos Este le damos Sus cosillas A ver Vamos a tener Un poco Manda en plaza Venga Esta zona No Vámonos A lo que nos interesa A ver ¿Dónde estará La espada? A ver Que movimiento Ha hecho No me digas Que es esta No Hostia ¿Dónde está Tío? ¿Quién tiene la espada? Mamones En teoría A ver Es esta Aquí está Me tiro de cabeza Por ella Está Ingrid También Wow Esto me lo voy a jugar Aunque El casque de ejército Me pueda salvar yo Después ya lo recuperaré Venga Me voy a dar De fuerza Me lo voy a gastar Y el punto Lo he pensado Mejor Porque bueno Podríamos hacer La espada Esta Que nos daría Ataque Flamiger Implenación Ataques mágicos Que ya lo tenemos De todas maneras A ver Y daño Proyectiva Sin embargo Si me pillo El acelerador Vamos a darle un fuerza De dar el arma A 10 Y como tengamos La espada de Kane Es un 10 Que le vamos a meter A la espada de Kane Así que Le vamos a meter El acelerador cachondo Venga ya está A ver A ver como hago esto Ahora Porque no puedo Pillar a este Si Quizá sea A ver Eh Podría intentar Me quedo esto Y así lo mejor Lo mismo Y todo Es que no puedo Seguir avanzando A ver si estos Dicen de conquistarme Esto Y caen en la trampa Eh Lo fabrico Venga Si lo que quiero Es que caigan En la trampa Esto no me interesa Para nada Ni mantenerlo Ni nada De nada Venga el castellano Vale Necesito ahora Pillar Yo me metería Ya en la batalla Para no puedo Pero A ver Tenemos aquí A Silver Que viene Justamente A por Por este Venga Lo suyo sería Que perdiese Y dejase Esto tan tocado Que llegase Yo con un toque No me preocupa La batalla El problema Es tan Que llegue Venga Y esto Necesito También Los de aquí Ya solamente Le queda Caras Cadrin Uno Y con eso Y con eso Conseguiríamos La victoria Haríamos esto Lo que yo estoy buscando Con esto Es esto Victoria en campaña larga No para terminar Sino Para obtener esto Esto se lo vamos a dar A Astragot Que vamos a darle Una doble regeneración A través de la armadura Perdemos un 10 De salvación especial Pero bueno Cuando tengamos Después la espada Ya está Más que compensado Inmune al efecto De contacto No me pueden envenenar Nunca Esta lente de focal Se la voy a dar A mi Castellano Y todo mi ejército Toda la unidad De proyectil Incluido las máquinas De guerra Y todo eso Un 10% Alcance más Y fuerza de proyectil Más 20 O sea Vamos a ser Exterminadores Y este ya Me da un poco igual Aquí se lo voy a dar Venga Pues Vamos a pasar A ver Necesito ver Que pasa aquí Si es que puedo ver No estamos aquí Estoy rodeado Pero que me da igual Si yo lo que quiero A ver A ver Venga Déjate ahora esto Vamos Joder Es que es lo malo Que se va Y no veo Lo que pasa por ahí Ya mismo Ya mismo Nos uniremos A la guerra Todavía no Vamos a esperar A posicionarnos Vale Bueno Esto es la parte del sur Me da igual Hemos dicho No está en la unidad Es que no se ven Tío Con esto de que me va Para todos lados No sé ahora ¿Por dónde se han ido? Ah bueno Este Venga Ahora recupere esto Más uno Destructores Caray Juramentado Bien A ver ¿Quién es esto? Ah Tyrion Bueno Me voy a cargar a Tyrion Porque esto me va a dar Una bonificación Y Pero ¿Y dónde está La tía tío? Esta es Joder Verás tú Como este Me la van a pillar Tío Me la van a pillar ¿Por qué te has ido allí? Joder Hostia Podría pasar de Tyrion Entonces me voy a ir a por esta Hostia tío Ahí Me vengo corriendo a donde pueda Venga Me da igual que me hagan emboscada Lo que sea Quiero que Intervenir aquí Porque ahora lo malo Que está rodeada tío Y se la van a cargar Y le va a quitar la espada Uno de estos Y me voy a tener que enzarzar A la guerra con mi aliado Joder Mierda Venga Vamos a terminar con esto Eliminamos Eliminamos ya esta facción Derrota valerosa ¿En serio? Pues nada Aquí toca batalla Toca batalla Venga Vamos Ya hemos matado A este tío A este tío A este tío no sé cuántas veces Joder El problema es que la unidad Se están yendo Justamente la tía Se va hacia mi aliado Se la va a cargar Me va a quitar la espada Y me voy a tener yo que atacar al aliado Tío Coraje Bien Podríamos Desde aquí O de la esquina de la muerte Si La esquina de la muerte está bien Venga Vamos a coger a este Estos Tres Estos cuatro Cinco Seis Y siete Vale Vamos a ver Vale ¿Dónde están las torres? Huevo de torres Tío En la esquina Donde más gente hay Pero también La mejor para atacar aquí A todos reunidos No Necesito llegar allí A ver Un poco más Un poco más Vale Con eso Con eso Llego a esa 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 Vale Vale Venga Voy a ponerme aquí A este Para hacer el baile De Sambito Y Grupo cinco Disparando allí Rápido Hostia 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 Como caiga Esto ahí No Grupo seis Aquí Venga Rompe las torres Venga Venga Por esta Toma ya Chaval Lo que hemos hecho ahí Venga Venga Por esta Wow Chaval Lo que está moldeando ahí Con la artillería Ahí viene Ahí viene Venga Wow Venga Grupo cinco A por la otra Torre Vale A por esta Venga Yo me puedo acercar aquí Tirar ahí Alguna lluvia Dorada Alguna cosilla No 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 desperdicie eso Ahí Aquí mejor Vale Grupo cinco A este Eh Que me están Disparando No sé No se Bien Bien Tiene los perrillos ahí ahora si y ya los perrillos acaban con ellos del todo venga 20 venga allí oye oye grupo 5 necesito romper la puerta a ver el grupo 5 venir aquí venir aquí a esta posición o bueno o aquí da igual ya se ha roto la puerta vale venga pues si se ha roto la puerta vamos con estos aquí venga vamos a dejar que se acumule grupo 2 aquí no 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 tío esto está desperdiciándose allí voy a intentar venir y atraerlo a ver vente por acá ahora si le da ahí venga vente aquí vamos a tirar listo bien eh voy a romper la torre conmigo mismo con mi mecanismo vamos vale venga grupo grupo 5 nos metemos todavía más en situación ahí grupo 6 venga yo aprovecho para tirar una lluvia aquí a esta peña ahí y unos perrillos ahí perfecto unos cañoncillos en esta dirección no estaría mal hemos hecho hasta de pupa hemos hecho hasta de pupa en esta dirección a este leskteo y unos perrillas ahora que se ha quedado ahí aislado a ver me voy a tirar a por este a ver si con un poco de suerte grupo 5 por esto venga tírate ahí está armadura más 60 bueno no me quiero gastar esto y armadura menos 30 este venga dale venga ese está destrozado ya venga dale dale al herrero reflejar daño venga voy a tirar una bomba sobre mi mismo y con mi mecanismo espero no hacerme yo mucho daño a ver algo me echo daño yo también no venga vente por acá a ver levanta el vuelo levanta el vuelo venga venga grupo 5 a por esta gente venga venga chaval a este me haría falta la espada de regeneración tío venga vamos es el momento en que el grupo el grupo 4 se va a poner aquí venga vamos a coger el grupo 7 corriendo y lo vamos a poner aquí de tapón y los centauros a ver si podemos ir a capturar algún sitio bueno si podemos ir a romper esto venga 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 tira unos perrillos ahí hostia conforme ha aparecido no vea que no vea Maxi hostia conforme ha aparecido no vea ti no vea es la Justice walid eh grupo 3 venga a venir ahí Venga, empezar a disparar ya Unos perrillos ahí Joder, tenemos que ir tarde, venga Toma, chaval Eh, 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 eh Eh Tío Maldita sea Un poco de cordura, tío Bueno, precisamente tienen bonificación contra grandes Pero son un poquito, a ver Vale, vete a romper esto Venga Ahí viene este Venga, a este le voy a tirar una bomba aquí nuclear que va a flipar Venga, venid aquí que lo vamos a fusilar Vamos a entretenerlo Venir aquí, rápido Ahí está, venga Empezar a disparar Venga Dispararle, tío Venga, venga, venga Nos lo cargamos El tío tiene huevo, eh Ahí está Venga, eliminado Ahora sí Eh, hostia Que quedan matadores por allí todavía Venga, vamos a por ello Vamos a echarle un cadáver a esta gente aquí No, otro pete por allí Si estos se van ahí Venga, rápido Eh, joder O algo, como se están cargando los cadáveres esta gente Venga, vamos a ir con estos por aquí Vamos a tomar esto Tío, que no se rinden A ver Es que no se están quietos Mamones, esto A ver Vamos a tener que ir a por ello Venga, a mano Venga Nos metemos Nos reflejamos el daño Nos tiramos esto Hostia Vamos a reflejarnos el daño Ahí Venga Venga Tiramos perrillo Y yo me doy esto, tío Ahí Venga Super cañero Vamos No sé quién queda más Joder Joder Venga Los últimos integrantes Últimos perrillos Dios, que los matadores Estos son unos pesados No se rinden Y bien cojones Hasta de matarme Todavía Ahí está Joder Pesado La hostia Bueno Y con esto Ya eliminados Karas Kadrin Y conseguimos ya La victoria En campaña larga Que no se acaba aquí Significa que vamos a pillar Esa Esos objetos Venga Perfecto A este necesito Darle una espada De regeneración Que hay por ahí Ah, es esta La tiene, tío Y aún así No se regenera Joder Es poco La tiene, la tiene Vale ¿Cómo? Karas Kadrin, tío Es un sitio emblemático Vamos a utilizarlo Como torre Y conseguido Esto es lo que queríamos Los brazales Rúnicos de Skabor La lente focal Demor Green Perfecto Y el martillo De Smedir Este martillo Este se lo puede quedar Quien quiera Esto me da un poco de igual Provincia bajo control Facción destruida Escaras Kadrin La llamada de los salvajes El fin se acerca Hostia Uh Cataclismo Hostia El Endgame Es de Elfo Silvano Joder Necesito la espada Elfo Silvano Nos viene Necesitamos Controlar Bueno esta zona Como esta del Fosil Ivano Uh, ahí hay un montón Uh Esto se va a poner feo 25 turnos Queda Victoria larga Completada Vale Pero os digo Seguimos hacia el Endgame Cachondo Uh Se va a poner muy Muy duro Esto Venga A ver Control Y todas estas cosas Eh Tenemos Lugar emblemático Joder A ver Eh Eh Corrupción del K Absoluto Toma 5 Relaciones con el Enano Menos 20 Habilidad Golpe final Para unidad de Guardia Infernal Y juramento de hierro A ver El golpe final Este Buah Bien tío Construimos Lógicamente Eso Y Construimos Aquí también La defensa Eso es Bueno De momento Esto Eh Eh Más tinte Y provincia Eh Ingreso Vale Vale Venga Seguimos avanzando Aquí Este Que siga Viniendo Hacia acá A ver Bueno Y vamos a ver Venga Pues vamos a tener que dejarlo aquí A ver En el siguiente episodio Si pillamos ya la espada A ver Depende de donde estemos A ver Que ha pasado Aquí Es que no se ni que ha pasado No la tenemos No la tenemos ya La tenemos ya La tenemos ya la espada Vamos a por ella Vamos a por la espada La tengo aquí ya No me espero Y en el siguiente lo que puedo hacer es matar a este Hostia Que raro Que raro tío Ah no Que tengo que pasar turno Ya decía yo Es verdad Tengo que pasar turno Mierda El castellano Si le puedo ir dando La lente focal Lo que pasa es que no la va a tener activa Bueno si la tiene activa en el siguiente La lente focal de Morgreen Se la vamos a dar Vale Vamos a tener super alcance Y A mi Me lo voy a poner Aunque no se si vamos a ponerlo Armadura del destino Bueno si me atacan y no se me pone No pasa nada Los brazadetes Aquí está Reemplazo de baja Resistencia física En 20 Habilidad Abrazo de Skabor Me pongo la super armadura Eso si Perdemos Un 10 de salvación especial Es un 30 Tenemos un 40 Pero cuando pillemos la espada Ya lo solventamos Tenemos aquí además Un mano de piedra Aquí también Más resistencia Habilidad Y salvación especial La espada está después Esto Hostia Salvación especial 15 Y esto si que es bueno Y salvación especial Y regeneración Además Perfecto Con esto tenemos Resistencia física Y punto de golpe Si hubiese algo Pero no Me parece bastante bien Un 35 de resistencia física Esto vamos a hacer A partir la pana Super pana Y ya me lo pongo No hay que esperar A ponerselo Ya tengo esa habilidad Hostia que bien Lo tengo ya directamente Vale Y nuestros hombres Ya tienen Más distancia de tiro Alcance 145 No hay que esperar No hay que esperar Además Además no solamente eso Conseguimos Que los requisitos De carga de trabajo Para materias primas Sea un 15% menor Y de las materias primas Con su guía Menos 15 Por lo tanto Vamos a ganar todavía También más Vale Y ya nos iríamos A la victoria En campaña definitiva De dominación Y el en game Que vendrá Ya mismo Venga Nos vemos en el siguiente episodio Que ya si La espada de King Si me la quita Un mierda Esto habrá que atacarle A él Espero poder hacerlo No sé A ver si hay suerte No, no, no Los cachotos Hostia